Hola, 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 ¿sabas? Sube el polvo en el río de aquí, ¿bó? ¡Como a panceros, patinito, de hielo! ¡Esos tiene de todos! ¡Puntar de alberto! ¡Mare! ¡Por qué está buen! ¿Sabas aquí, mamá? ¡Escuento! ¡Me encanta atacar! ¡Ja, ja! ¡Listo! 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 ¡Está abogado! ¡Vamos! ¡Ya lo tenemos! ¡Mámitos! ¡Listo! ¡Siga esto! ¡La esposa del diablo! ¡Suele sin la espía! ¡Abra la espía! ¡¿Y el que más va?! ¡Fuente la auto, fuerte! ¡Vamos, vamos! Esto diablita, vamos, esto diablita ¡Diga, diga! ¡Y sencillo, no voy a que te abras! ¡Esto! ¡Es algo increíble, mágico y justin, automática! ¡Fuente la auto, baja, 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 baja! ¡No olvides! Gracias por ver el video.